¡Hey! ¿Qué tal, Plakes? Espero estén súper bien. Yo soy Zersplay. Bienvenidos a un nuevo gameplay. Y en esta ocasión en un episodio más de la serie Pocket Zers temporada 2. Y bueno, estoy feliz. Sí, estoy feliz, claro que sí. Solo son momentos pasajeros en los cuales me hacen enojar esos cochinos creepers. Y bueno, se preguntarán qué onda con este aldeano. Lo mismo me pregunto yo. No sé qué rayos. Me desperté, salí y estaba acá afuera. Y después se metió así como si nada a mi casa. Así tal cual, se metió. Y pues nada, que no sé por qué se metió. En serio, vino y se metió así como si nada. Vaya, qué raro. Si se queda mucho tiempo le pondré algún nombre, quizás. Ajá. ¿Sí? ¿Quieres un nombre? ¿Sí? Bueno, pues te voy a poner un nombre. Después, no sé cómo te voy a poner. Quizás, ¿quieres ser Juan? No lo sé. Bueno, 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 bueno. Ya, genial. Ok, voy a ir a dormir porque tengo pensado hacer bastantitas cosas el día de hoy. He adelantado algunas detrás de cámaras. Ahí sigue ese. No sé qué nombre ponerle todavía. Pero bueno. Vamos a achicar mi inventario. Vean, aquí. En esta parte, pues, dejé todas las maderas. Aquí están todas las maderas. Que me puse a talar detrás de cámaras. Y ahí están creciendo, pues, ya unos cuantos árboles más. Ahora, esto ya quedó. Esto, no sé si lo terminé de tapar. Vean, ya se salió Juan. No sé. No, no, no. No se va a llamar Juan. Va a tener otro nombre. No sé qué nombre. Pero bueno, se va. Se mete y se sale así como si nada. O sea, está mal de la cabeza ese. Es más, no va a tener nombre. Porque se va. Vamos a ver por acá. No, ¿qué iba a hacer? Se les concentra. Ah, sí. Bueno. Uno de los motivos por los cuales morí es porque no tenía armadura. Bueno, sí tenía armadura. Pero esta creo que no me protege bien. Entonces, pues, me voy a hacer todo de hierro. Todo. ¿Qué sería el casco? Serían botas también. ¿Dónde está? ¿Dónde están las botas? No las veo. Ah, ya. Están acá arriba. Ok. Pues, nada. Ahora tendría que poner esto. Ah, ¿saben? Necesito más. Sí. Necesito más. Porque acá necesito poner. Ok. Pues de una vez lo hago. Ya que estoy aquí. No sé cuánto. Me gustaría ir a una cueva también. Pero bueno. Vamos a dejar armadura de hierro. Y armadura de... Otra vez está de loco mi control. Sí. No me deja hacer nada. No sé qué rayos le pasa últimamente aquí a mi control. Pero bueno. Vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo de nuevo. No sé. No es el control. Es el Minecraft. Que de repente te bota. Y es desde esta actualización. Bueno. Voy a hacerme todo, todo, todo dobles. Que sería esto. Bueno. Primero una pechera y un pantalón. Y voy a dejar todo aquí. Porque ya saben que una de las cosas que tengo que hacer. Pues es todas las armaduras y todo. Solo falta la de diamante. No. Esperen. Algo. Ah, rayos. Aquí no va. No. Es acá. A ver, cancho. Creo que sí. Creo que es aquí. Ok. ¿O no? ¿En serio? Sí. Es que sí es aquí. Que yo recuerdo es aquí. Una en donde debo de... Es que es uno de los retos, ¿no? Sí. Es uno de los retos. Bueno. Las voy a ir dejando aquí. Porque que yo recuerdo es uno de los retos. Conseguir todas las armaduras y etc. Entonces. Pues nada. Que las dejo de una vez ahí. Me hace falta esto y esto. Ahora sí pues me las pongo. Genial. Y me voy a cambiar todo esto. Pantalones no tardan en romperse. Entonces. Pues también unos pantalones. Y una pechera. ¿Por qué? Porque pues nada. Que esto. Pues creo que ya se va a romper. Y esas cosillas. Ok. Y esto pues ya lo dejo por acá. Aquí. En esta zona de basura. Ok. Pues perfecto. Quería poner todo eso. Porque ya saben que. Pues nada. Que me pasan cosas feas. Y pues no tengo por el momento nada. Encantado. Y todo eso. Etcétera. Ok. ¿Qué más me iba a hacer? Ah sí. Ya recuerdo. Me voy a hacer más pan. Para llegar hasta los. No. 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 Camión. No. Por favor. No. Camión de la basura. No. Por favor. ¿Por qué rayos tiene que venir ahorita? No sé cuánto necesito. Me van a hacer falta. Me van a hacer falta. Son cuatro. Ocho. Ocho más. No sé cuánto necesite para solo ocho panes. Pero bueno. Voy a dejar todo esto aquí. Y genial. Vamos por aquí. Y perfecto. Ocho panes. Dos. Tres. Y cuatro. Ok. Y vamos a dejar esto por aquí. Y ya. Genial. Con todo esto ya tengo mucho pan. Tengo pues todo esto. Por cierto. Perdí varias cosas. Pero vaya. Que no pasa nada. Todo fue un momento. Un mal momento para hacer. Estoy bastante bien equipado. Ahora sí. Espero que no me quiebre nada. O algo. Ok. Tengo un hacha. Me gustaría ir a construir. Pero no. Hoy no es el día de construir. Hoy es el día de ir a una cueva. Que desde cuando tengo ganas de ir a una cueva. Y ya sé qué cueva voy a ir. Se va a escuchar un ruido ahorita. De fondo. Pero solo es por momentos. ¿Por qué? Porque está pasando el camión. De la basura. Y pues nada. Que eso es triste. Vamos a llevarme nada más. Voy a dejar aquí pues todo lo demás. Que es sobre de hierro. Y ya. Con esto creo que estoy bien. Todo pues me lo llevo. Todo. Sí. Todo me lo voy a llevar. No. ¿Saben qué? Voy a dejar todo. Y nada más me voy a llevar un stack de piedra. Ok. Quizás se escuche el ruido ese. Está aquí cerca. No. No se escuchó. Pues genial. Pensé que sí se iba a escuchar. Y quería hacer un corte. Pero no. Ok. Me voy a llevar un stack completo. Y voy a dejar aquí todas las cosas que no vaya a utilizar. Como por ejemplo el polvo de hueso. Como por ejemplo madera también. Y me llevo todo eso. Bueno. De madera creo que sí me voy a llevar un poco. Por si necesito hacer cosas. Pues me llevo un poco. Nada más. Esta piedra también la voy a dejar. Porque no la voy a utilizar. Y ya. Genial. Con todo esto pues creo que está bien. Flechas. Pues no tengo un arco. Me gustaría llevarme un arco. Sí. Me voy a llevar un arco. Por si las dudas. Cualquier cosa puede pasar. Una espada. Ok. Pues me llevo otra espada. Para tener de repuesto. Entonces me llevo también para hacer otra espada. No sé por qué me hice esto. Pero bueno. Esto iba acá. Ok. Aquí solo va una. Y ya. Genial. Ahora sí. Pues estoy organizando todo esto. Para que vean todo lo que me gasto. Y para que también sepan. Pues todo lo que llevo en el inventario. Y luego nos saquen de donde. Oye. ¿Sabes qué? ¿De dónde sacaste eso? Etcétera. Etcétera. Para que todo esté pues grabado. Ok. ¿Qué más? ¿Me iba a llevar? Déjenme pensar un poquito antes de irme. Hacha. Pues no creo. Picos. Ya llevo dos. No. Me voy a hacer otro de piedra. Aquí. Aquí. Genial. Y pues nada más. Con esto creo que estoy bien. Vamos a ver inventario. Comida. De comida. Saben que. Me conozco bastante bien. Voy a dejar un poquito de comida por aquí. Un poquito. No mucha. Pero sí un poquito. Ahí. Con esto creo que. Va a ir más que suficiente. O va a ser más que suficiente. Y tú te quedas aquí. A cuidar a todos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Esos no destrozan los cultivos? Pues espero que no. Bueno. Me voy aquí. Y voy a entrar a esta cueva. Ya que esta cueva parece. Pues prometer bastantito. Oh. Oh. Nada. Nada. Olvídenlo. Quería. Dije. Se me está olvidando carbón. Pero pues no. No se me va a olvidar. Ok. Aquí debo de tener cuidado. Déjenme revisar por acá arriba. Revisar. Y llevarme un poco de carbón desde acá arriba. Ok. Porque no veo cómo quedó este hoyo. No sé cómo está este hoyo. Ni siquiera. Ok. Antes de bajar. Pues quiero. Pues revisar todo esto. Necesito hacerme unas cuantas antorchas. Vamos a ponerlas por aquí. Y genial. Con esto. Pues creo que estará bien. Vamos a ver. Ahí. Ok. 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 Ya le estoy entendiendo a esta cueva. Bueno. Vamos a quitar todo esto por aquí. Para conseguir carbón. Y poder ir haciendo antorchas. En caso que llegue a necesitar antorchas. Pues nada. Que por eso estoy haciendo todo esto. Vamos a ver. ¿Puedo quitar esto? Sí. Ok. Pues nada. Genial. Perfecto. Voy a seguir consiguiendo todo esto. Estoy algo mal aquí. Sí. Estoy algo mal aquí. Voy a poner esto por aquí. Por aquí. El pico este. Y genial. Así creo que estará bien. No. Aquí. Así. Ya genial. Por cualquier cosa que pueda pasar. Pues nada. Que por eso me acomodo las cosas allí. Y ya. Con esto. Pues creo que estoy bastante bien. Antorchas. Pues igual. Aquí hay otra. Ok. Más carbón. Porque les digo. Las voy a necesitar para hacer antorchas. Y poder explorar un poco esta cueva. Que se ve bastante interesante. Ok. Me caí sin querer. Ay. No. 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 Qué molestos son. Bueno. Me dijeron que golpeé. Y me alejé. Eso sí que lo sé hacer. Y sí que lo he hecho con varios creepers. Pero el problema. Fue. De que con este creeper. Ok. Ok. Relájense. Relájense. El problema fue que con el creeper que me mató. No latiné. No latiné. O sea. Sí le. Sí tenía pensado darle los tres golpes. Pum. Pum. Pero uno. Me hice tantito hacia un lado. Y pues no latiné. Y pues ese fue el mayor error que hice. El no haber latinado. Vamos a ver por acá. Y pues sí. No le di. Y pues me quebró. Vamos a ver. Esta cueva. Pues tiene bastantes cosas. El hierro sí que viene bastante bien. Así que. Voy a intentar llevarme gran cantidad de hierro. Ya que este hierro. Pues nada. Está bastante interesante. Y pues sí. Muchas gracias a todos por el apoyo. También muchos. Pues se burlaban. De cómo me enojo. Y todas esas cosas. Bueno. Traté de no enojarme tanto. Y pues también. Obviamente. Pues no. No me enojo tanto. O sea. Ese no fue un enojo. Así que digas. Oy. Sers. Te enojas un montón. No. Fue un enojo tranquilo. Relajado. Como de cualquier otro momento. Cuando yo me enojo así. Realmente. Me enojo. Me enojo. Me enojo. Me enojo. Pues es otra onda. Es otra onda. A veces hasta yo mismo me doy miedo. Cuando me enojo mucho. Pero bueno. Que nada. Es un juego. Relájense. No crean que tampoco yo me tomo las cosas en serio. ¿Por qué lo digo? Pues porque. Por los que pensaban que. Ay. Ser. Que esto lo. No. Tampoco. Me lo tomo en serio. O sea. Yo también lo veo desde un forma. Desde forma de juego. Tampoco me voy a enojar. Y voy a decir. Ah. Creeper. Me mató. No. Yo también trato de. Pues. De hacerlo pues. No de actuar. Ni nada por el estilo. Pero también. De hacerle. Pues. No lo sé. No exagerado. Pero pues. Darle acción. Darle emoción al momento. Vamos a hacer esto por aquí. Hay mucho hierro. Aquí. Me gustaría explorar un poquito más. No sé si. Sí. 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 Ok. Es que estoy viendo que no puedo hacer más antorchas. Y digo por qué. Rayos. No puedo hacer antorchas. Me molesta este lag. ¿Qué hay? Ah. Esto sí me molesta realmente. Vamos a ver por acá. Lava. Ok. Escuché allí como que un enderman. O no sé. Escuché movimiento de algo. Pero bueno. Quiero ir por allá. Luego de tener también cuidado de no caerme en lava. No tengo muchas cosas interesantes. Pero. Pues. Puede. Puede pasar. Vamos a ver. Por aquí no hay nada. Esto está genial. Me llevo de esto. Ya que aquí no hay nada. Genial. No me gusta. Pues. Entrar a esta zona. Más que no hay nada. Perfecto. Hay un enderman por ahí. No sé exactamente dónde. Pero bueno. Vamos a cerrar aquí. Y. Genial. Con esto. Pues ya. Con esto. Ya sé que aquí ya estuve. Entonces. Pues me voy a seguir llevando hierro. Vine aquí a la cueva. Para más que nada llevarme hierro. Y a ver qué encuentro. Ya que esta cueva. Pues se veía interesante. Y sí. Es bastante interesante. Hay mucho que explorar aquí en esta cueva. Y pues nada. Que el hierro sí que me lo llevo. Les digo. Y se lo repito. Este sí que me lo llevo. Completito. Porque lo voy a estar utilizando. Ya ven lo que hice. Me hice una armadura. Y pues posiblemente me siga haciendo más y más armaduras. Entonces este hierro sí que me lo llevo. Y esta cueva. Pues se ve que va a prometer. Pero también se ve que es pequeña. O sea. Entonces mejor de una vez me llevo todo esto. Y ya después. Pues si. Si veo que no. No es. Poco lo que hay aquí en esta cueva. Pues nada. Que me voy. Vamos a ver por acá. Todavía aquí hay más. Hacia abajo. ¿Dónde fue? ¿Por dónde vine? Ok. Ok. No sé de dónde rayos vine. Pero. Ya sé en dónde está esta cueva. Exactamente. Ok. Por acá no. No sé de dónde rayos vine. Yo vine de alguna parte. Y debe de estar quebrada la parte de donde. Exploto el creeper. Ok. Por aquí todavía hay salida. Ajá. Ok. Pues creo que yo vine de aquí. ¿No? Pues yo vine de por aquí. Que yo recuerde. Bueno. No tengo idea. Voy a seguir explorando. Estos lagazos. Bueno. Voy a seguir explorando. Vamos a ver. Aquí exploto el creeper. Pero. Bueno. Bueno. No sé cómo estuvo el asunto. Vamos a seguir viendo. Uy. 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 Que este casi me tira. Vamos a ver. Por aquí quito esto. Y pues vamos a ver. Ok. Vamos a quitar esto por aquí. Y relájate. Oye. Tranquilo. Vamos a ver. Por aquí. Ay. Las antorchas. Me molesta tener que ir hasta allá. Ok. Debo tener cuidado que no me explote algo. Vamos a ver. Por aquí. Y genial. Ve algo rojo aquí. ¿No? Ah. Ya es lo de la antorcha. Ok. Pues voy a seguir explorando. A ver hacia dónde me lleva todo esto. Escucho un enderman. Por aquí cerca. Vamos a ver. Veo todo oscuro. Vamos a ver por acá. ¿Aquí qué hay? Ok. 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 Pues está bastante interesante. Ya estuve aquí. Lo voy a dejar. Para yo saber por dónde está eso. Genial. Pues voy a seguir yendo por acá. Explorando. Vamos a ver. Y pues si encuentro diamante. Estaría genial. Lo único que quiero es encontrar más diamante. También el hierro lo quiero para poderme hacer armaduras y herramientas. Hay mucho hierro por aquí. Está bien. Déjenme seguir explorando para no tener que pasármela picando todo el hierro nada más. Ok. Vean. Vean a quién está ahí. A quién me encuentro por ahí. Tengo que tener cuidado con estos creepers. Es que se quiebran de tres espadazos. Se quiebran de tres espadazos de hierro. Y pues nada. Esta cueva no me gusta. No me gusta esta cueva. Se ve que tiene cosas interesantes. Pero está muy grande. O sea. Es como puro laberinto. Y no me gustan las cuevas que parecen laberintos. Me gustan las que tienen muy pocas ramificaciones. Y pues ya. Y que las encuentras pues fácilmente. A ver. Por aquí. Por aquí. Y pues nada. Voy a alumbrar aquí. Quizás después venga. Por todas esas. Ay. Este lagazo. No sé por qué hay lag aquí en esta cueva. Porque acá afuera no me estaba dando lag. Solamente es aquí en esta cueva. Bueno. Déjenme llevar de una vez esto. Y pues nada. Que con todo esto pues va a estar genial. Aquí. Me llevo todo esto por aquí. Y saben qué. Me voy a poner aquí la tierra. Y me debí haber traído más tierra. Porque ya sé que la voy a estar ocupando. Pero bueno. Vamos a llevarme todo este hierro. Ya que estoy aquí. Y pues sí. Quiero explorar toda esta cueva. Para ver si encuentro diamante. Lo que quiero es diamante. No debería llevarme el hierro. Debería de ponerme a explorar mejor. Ahí no. Ok. Escucho más ruido. Luego de tener cuidado. Más carbón. Ok. Por aquí. Por acá no. Y pues nada. Quiero saber qué encuentro. Quiero ver qué tantas cosas interesantes hay por acá. Pues nada. Voy a bajar. Uy. Casi me tiro. Bueno. Me voy a hacer más antorchas antes de entrar ahí abajo. Vamos a entrar por aquí. Y nada. Ahí está el Enderman. Uy. Y también el Creeper. Allí. Le pego. Y me alejo. Ay. No puede ser. Todos me están explotando. Vamos a ver por acá. ¡Vamos, Lag! Ok. Pues nada. Uy. ¿De qué rayos? ¿Qué es eso? A lo mejor ustedes sí ven. Pero es que yo tengo el brillo. Muy bajo. Y pues nada. Se está matando solo. Ok. Pues vamos a seguir viendo. Quiero llegar al fondo de esta cueva para ver si puede haber algo interesante y poder encontrar, pues, diamantes. Que es lo que quiero. Ok. Explorar, explorar. ¿Saben? ¡Ah! ¡No! Ok. Pues voy a regresar hasta la parte de arriba. Que creo que fue en la parte en donde estaba... Ok. Por acá no hay nada. Aquí hay más hierro. Genial. ¿Por dónde salgo? Por aquí. ¿No? Aquí, 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 aquí. Ok. Pues déjenme salir por aquí. Y pues voy a ver si puedo encontrar más diamante. Porque con... Nada más tengo... ¡Ay! Nada más tengo uno de diamante y pues eso está muy mal. A ver. Yo había encontrado una zona para explorar. Creo que es esta, ¿verdad? Sí, es esta. Ok. Esta es la que me lleva más al fondo. No. Ok. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Voy bien, voy bien. Es que aquí me revuelvo un poco porque les digo que esto parece diamantes. Pero bueno. Parece laberinto, perdón. Y ahora solo tengo que ir por acá arriba. Y regresar hasta... Hasta por acá creo, ¿no? Hasta aquí. Aquí. Esta parte es la que se me lleva más abajo. Y pues quiero saber si hay algo interesante en esta cueva. Si no, pues me voy. Vamos a ver por aquí. Y pues nada. Aquí. Esto sí que me lleva más abajo. Aunque parece ser que ya está explorada esta parte. A lo mejor y sí. Todo está conectado, quizás. Se ve como que luz aquí. Pero no. Ok. Solo hay agua. Y más agua. Esto lo voy a quitar por aquí. Y genial. Voy a seguir explorando. Esto va a ser más que nada todo este gameplay de exploración. Pero ¿por qué hay tantas cosas de estas? Allí me lo quiebro. Y genial. Debo de tener cuidado porque también pueden quebrar algo y que me caiga toda la... Cabrera en la cabeza. Estos creepers son molestos. ¿Qué rayos le hiciste a mi camino? Ok. Aquí puedo continuar. Perfecto. Vamos a quitar esto para no tener que estar subiendo tanto. Por ahí hay más huecos. ¿Qué es eso? Uy. Dije. ¿Qué es eso? Raro. Tiene los ojos blancos. Pero es un murciélago. Ok. Me cambian los murciélagos. Ah. Rayos. Hace poco vi un murciélago aquí en mi casa. Ajá. ¿Quién sabe por qué? Está muy, muy, muy raro. Nunca había visto un murciélago por acá. Bueno, sí. De chiquito veía varios. Pero ahora vi un murciélago en mi casa. Bueno, en mi casa no. Pasó arriba y muy cerca. O sea, lo pude... Lo pude ver muy, muy, muy cerca. Pasó volando. Cerca de mi casa. Y pues eso sí, sí. Eso sí que fue bastante raro porque... Pues ya tenía mucho tiempo que no veía un murciélago. Vamos a ver por acá. En la otra casa que tenemos, sí. Ahí hay bastantes murciélagos. Muchos murciélagos. Los puedes ver en las ventanas. En mi casa no. No, sino que afuera, en la zona. Vamos a ver por acá. Y pues nada. Ahí hay una araña. ¡Guau! 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 ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno, para empezar... No voy a tener que gastar en hierro, en estas cosas. Y puedo encontrar cosas muy interesantes. ¡Oh! ¡Genial! 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Arañas, arañas. Que yo tengo entendido. Debo de tener cuidado. Porque en estas zonas hay arañas venenosas. No en todas, pero sí que en varias. Es que esos creepers, ¿por qué? Ni siquiera me los toco. Y ya empiezan a querer explotar. No tengo idea del por qué pasa esto. Pero bueno, a ver. Ok, ok, ok. Si exploro eso, seguramente voy a encontrar un cofre con bastantitas cosas interesantes. Voy a seguir haciendo más palitos. Debo de tener cuidado de no gastarme todo. Pero bueno, 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 bueno. Que esto va a estar muy interesante. ¡Apúrales, Zers! ¿Mis antorchas? ¡Uf! Yo tenía antor... Acá están. Ok, es que dije, rayos, ¿dónde están? Bueno, vamos a ver. Hasta aquí termina esta parte. No sé por dónde continúa esto. Ok, ya, 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 ya sé. Genial. Debo de tener cuidado. Por aquí vengo. Debe de seguir por acá. Hola. Es que... ¡Ay! ¡Uh! Eso es a lo que les digo. Sí los puedes quebrar. Pero pues sí hay que ser rápidos. Y puntería. Y tener puntería. Vamos a ver. ¡Ay! Ahí. Por allí. ¡Ah, rayos! Están echando a perder todo el mapa. Vamos a ver. Sigue explorando. Debo de encontrar algo interesante en estas zonas. Y que no me salga un creeper por aquí. A ver. ¿Tú qué haces con esa espada? Ok. Aquí hay un spawn de zombies. ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok, ok, ok. Ese tiene algo raro en su armadura. ¡Quédate ahí! Casi muero y ni cuenta me di. Me bajó un montón. Debe de tener espinas a un nivel muy alto. Vamos a ver por acá. A ver. Necesito quitar esto. ¡Uy, no! ¿Cómo llegaste acá? Ahí. Ok, ok, ok. Pues no tengo idea cómo me bajó tanta vida. Tanta vida. Tengo toda la armadura, ¿no? Sí. Pues debe de tener algún encantamiento de espinas esta armadura. Bueno, voy a continuar por acá. Y después me pongo a quitar todo esto. Ok, ya vi por dónde bajaron. Son inteligentes. Vamos a ver. Debo de tener mucho cuidado. No sé qué onda. Porque me bajaron mucha vida. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí debe de haber un spawn. A ver. Por aquí. Uy. Esto da miedo. Da miedo. Da miedo. Porque... ¡Ups! Hola. Aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Tranquilos. Vamos a ver por acá. La madera sí que me gustaría llevármela. Porque estaría bastante genial. Pero no. Después. Ahorita lo que quiero es encontrar cosas interesantes. Un cofre. Que yo tenga entendido. Tenga... Hay cofres aquí en esta zona. Ok. Ya estuve por aquí. Genial. Pues espero que no esté tan chiquito este lugar. Porque parece ser que está chiquito. Está chiquito. Pero espero que no. Vamos a ver por acá. Vamos a seguir viendo. Pues nada. Ojalá que esto no se caiga. Y debe de haber un cofre. Estas zonas son de cofres. Así que... Pues nada. A ver. Vamos a ver por acá. Genial. ¡Ah! Rayos. ¿En serio no va a haber nada? Como que algo me dice que no va a haber nada en esta zona. Ni siquiera un spawn o algo así. Ok. Eh... Por acá. Aquí ya está. Explorado. Ok. Pues no recuerdo haber venido por acá. Vamos a ver por aquí. ¡Nada! ¡Uy! ¿Y tú qué onda? ¡Nada! Vaya. ¡Qué raro! ¿De dónde salió ese lobo? Bueno. Pues tengo compañía que me va a ayudar aquí a luchar contra algunos mobs. Ok. Pues no hay nada. Ven, lobito. Me espantó. En serio. Creí que me iba a atacar o algo así. Vamos a ver por acá. Nada. No. Pues este lugar parece que no va a tener nada interesante. Yo pensé que sí. Pero no. No va a tener nada. Ok. ¿Saben qué tengo pensado? Ponerme a quitar todo, 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 todo detrás de cámaras. Todo esto. Toda la madera. Todas las vías y todo esto. Y continuar. En el siguiente episodio, pues si encuentro algo interesante, pues continuar grabando. Por acá debe de haber algo genial. Vamos a ver por aquí. A tapar. Allí. Y genial. Vamos a ver. Por acá debe de haber más. Sí. Es que ya... Ok. Ok, ok, ok. Acá hay más. Y eso está bien. Está genial que hayan más cosas por aquí. Ok. Pues nada. Más por acá. Ok, ok. Sí, parece haber más. Debo de tener cuidado. Debo de tener cuidado. Mucho cuidado. Vamos a ver. Madera me va a hacer falta bastante. Vamos a ver por acá. Ya no hay nada. Aquí voy a encontrar diamante. Sí o sí. Estoy segurísimo que voy a encontrar diamante. Ya no hay nada más por acá. Mucho hierro sí que estoy encontrando. Pero diamante estoy seguro que voy a encontrar por aquí cerca. Quizás no aquí. Pero sí cerca. Escucho araña cerca. Ok. Hay más todavía por acá abajo. ¿No? Bueno, pues no tengo ni idea de en qué momento viene aquí. Vamos a ver por acá. Pues nada. Que aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y está. Pues muy interesante esta cueva. Oh, genial. Vean lo que hay aquí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Saben qué es uno de los retos? Ahí. No ven. Lobito. Lobito. No. No, no, no. Control. Me troleo el control. Ah. Me troleo como... Ah, cochino control. En serio. No se... No se... No se... No se dejó de mover. Qué mal. Blan mató al lobito. Cochinos creepers. Por eso me caen mal. Bueno, bueno, bueno. Aquí esto creo que se quita con esto de hierro. Recuerden que uno de los retos es conseguir tres esmeraldas. El reto es un bloque o tres esmeraldas. Cualquiera de los dos es bueno. Porque como saben creo que es lo más difícil de encontrar. Aunque muchos me dijeron que en este bioma los... ¿Qué rayos es eso? Ah, ya decía yo que se tardaba un montón en romper esa piedra. ¿Por qué salió eso? Esta se rompe. Se tarda en romper. Vean. Esto es raro. Wow, 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 wow. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien me puede dejar en los comentarios del por qué pasa esto? ¿Por qué sale en esto? ¿Qué significa esto? Ok, este también lo rompo y... Ok, ok, ok. Wow, esto sí que es raro. Este no. Este tampoco, 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 tampoco. Vamos a ver. ¿Por qué se tardan en romper? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, ya sé por qué van a salir esos. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué aquí en esta zona? Es algo que me pregunto. ¿Por qué aquí? No en otro lado. Ok, pues eso sí que es raro. Y ya no hay más. Son los únicos. Bueno, pues voy a seguir picando aquí. Eso sí que fue bastante extraño. Bueno, me llevo esto, esto. ¿Y por qué ya no hay más? ¿Arriba? No. Hacia acá no. Ok, pues eso sí que fue raro. No sé. Les agradecería bastante que alguien me deje saber en los comentarios por qué pasó eso. ¿Por qué salen esas cosas raras? Y pues nada, ya no salen más. No. Ya no hay más de eso. Ok, por aquí no. Por acá no. Tampoco por acá. Pues nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pobre lobito. Se lo quebraron. No duró nada. Pobrecito. Todo por ese cochino creeper. Y el control que me trolleó. Ok. ¿Qué hay por allá? Por acá todavía hay más. No. Control. Deja de trollearme. ¿Vieron esa vuelta que pasó? Fue por el control. Pero no es el control. Sino que es el Minecraft. Ok, ok, ok. Todavía esto sí que es enorme. Todavía hay esperanzas de encontrar cosas interesantes. Por el momento eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Siguiente episodio. Hasta luego. Y bye. No, 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 no. Esperen, esperen. Que me pareció ver otra esmeralda. No sé en dónde está. Pero me pareció ver otra esmeralda. Aquí. Genial. ¿En dónde estoy? Acá. Ok, ok, ok. Genial. ¿Solo salen de una? Ok, debo de tener cuidado porque por aquí se escuchan arañas. Hay creepers que están viniendo de por acá. Y debo de tener mucho cuidado. Bueno, por el momento eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta luego. Y bye. Bye, 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 bye. Bye.